hola amigos de youtube en primer lugar agradecer las suscripciones las visualizaciones y los comentarios a nuestro canal de acuerdo bueno hoy vamos a ver a través del microscopio esto y bueno esto es un bote de bastoncito pero vamos a ver el bastoncito vale lo que es el algodón y tal me resulta un poco contradictorio lo que ponen aquí porque pone bastoncitos de algodón biodegradable pone aquí las varillas son de caña de azúcar un recurso natural que se renueva más rápidamente que el papel y se degrada antes la alternativa ecológica al plástico pero resulta que el envase es de plástico entonces es un poco no sé contradictorio los bastoncitos son de caña de azúcar pero el envase de plástico bueno vamos a abrirlo y bueno vamos a ver el tema aquí así de momento porque el bastoncito que parece parece de papel no sé lo vamos a ver a través del microscopio de acuerdo el algodón y su presupuesto la supuesta caña de azúcar bueno ahí vemos los pelillos de la doblez que le hemos hecho bueno el roto que le hemos hecho ahí y vemos ahí los pelillos de la fibra supuesta de la caña de azúcar vale a ver ahí si se ve un poquito mejor ahí vemos la doblez la parte la parte baja izquierda vemos ahí la doblez del bastoncito y bueno en la fibra vale vemos ahí vamos a intentar darle al segundo aumento y bueno ahí lo vemos perfectamente perfectamente la fibra de la caña de azúcar a ver si no se me va y ese es lo que es lo que es la varilla vale vamos a ver ahora en lo que es el algodón bueno ahí vemos el algodón y bueno parte de la varilla vale de lo que es el bastoncito vale vemos que la varilla está compuesto de fibra no sé si se nos aprecia no se aprecia muy bien y ahí el algodón le voy a dar al segundo aumento b y bueno ahí tenemos el algodón creo que se ve ahora un poquito mejor y la varilla bueno esa es la varilla y y ese es el algodón vale esto no se ve no se ve muy bien se verá y mejor pero bueno yo creo que ya lo hemos visto y eso ha sido todo si te ha gustado el vídeo le da un like sino hasta el próximo vídeo chao